Hoy ha llegado un personaje nuevo, para que les puedan tenerlo en el récord. Es un adulto y en una de sus patas tiene un dedo menos, un dedo de los dedos delanteros. Este que se sale en la cámara es de los dueños de la zona. Pero este nunca había aparecido por aquí. Es un pajarote muy grandotote, pero esta pata no la maneja bien y le falta un dedo delantero. De los dos dedos delanteros, el dedo le falta completo y no lo puede plegar. Lo vimos cuando voló hacia acá que no pliega la pata completa. Pero muy, muy, muy manso, muy solitario, cosa que es extraña ver estos pajarracos solos. Sí, muchacho.